La partida de la décimo segunda del programa, inmediatamente Il Pinocchio busca la punta, a su costado se ubica el segundo Invencible, por la baranda Catacumba, muy cerca lo hace Capo Laboro, en el grupo marcha muy cerca Boliche, va recorriendo los primeros 300 metros con Il Pinocchio en la punta, va mejorando Catacumba, pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Boliche, en el cuarto lugar Capo Laboro, en el quinto puesto lo hace abierto King Mateo, van ingresando así al poste de los últimos 400 metros con Il Pinocchio en la punta, segundo va quedando Boliche, en el tercer puesto Catacumba, cuarto marcha King Mateo, en el quinto lugar Invencible, último 150 metros, Il Pinocchio en la punta, segundo Boliche, tercero King Mateo, Il Pinocchio primero, llega a la meta, segundo Boliche, tercero en línea, King Mateo con Invencible, luego Capo Laboro, más atrás remata Catacumba, gana la última carrera del programa, el número 4 Il Pinocchio, con Edwin Talaverano. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.